Le voy a saludar de persona de nombre raro a otra persona con apellido raro. Marcos Stokowski, ¿cómo estás? Hola, bien. Ay, de verdad se te ve mucho más pequeño que en la serie. Se te ve muchísimo más joven. Oye, di tu apellido bien. ¿Lo he dicho mal? Stotowski. Sí. Vaya, hombre. Shotkowski. Ah, pues mira. Stokowski. Ostras, mucho más bonito que como lo he dicho yo. Yo de repente he dicho, la V se leo y ya está. Oye, Marcos, estábamos hablando de la inocencia de Joselito que, bueno, tanto tú como Guille le dais al personaje. No sé si es algo natural porque es tu primera vez o es que tú eres un poco Joselito. Bueno, pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? Porque también al ser mi primera vez, pues haciéndolo, pues claro, la inocencia tiene mucho que ver en eso. Y también un poquito por Joselito porque al final puede que me sienta un poquito identificado con todo eso. No tanto como lo que le pasó a él, pero sí, la inocencia creo que me viene de ahí. Oye, Marcos, yo te tengo que preguntar porque tú al casting de Veneno no te presentaste solo, ¿no? No, no, me presenté con mi hermano mellizo porque hicimos un casting para probar esto del mundo de la actuación y los dos dábamos el perfil para este y pues nos pillaron a los dos y me presenté con mi hermano y ya luego fui yo el que pasó de fase. ¿Os habéis peleado? Fase dos. Fase dos. O sea, ¿os habéis peleado? No, 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 para nada, él está muy contento. Y otra cosa que es muy curiosa es que tú te presentaste al casting sin saber para qué era, ¿no? Y además es que luego cuando os dijeron para qué era, tu madre dijo, bueno, pues yo no tengo mucha idea de qué va esto, digo, pero tú haz lo que quieras, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues sí, yo me presenté al casting pues para eso, para probar en este mundillo y al ver qué pasaba de fase y todo me fui ilusionando y lo de la serie, el proyecto, yo lo había visto creo que una semana antes de mi segundo casting que yo dije que me gustó mucho el proyecto y ya luego cuando hice el casting y me llamaron que participaba en él pues me ilusioné mucho de formar parte del proyecto. Claro, pero luego tú no sabías quién era la Veneno, no tenías ni idea. Yo sabía un poco de haberlo visto por ahí, también mi tía veía a veces la Veneno y eso y la conocía muy poco y ya a raíz de esto la fui conociendo y vi vídeos y ahora pues sé perfectamente quién es. Por eso lo falta, te imaginas, que diga, bueno, me suena un poco y tal. Oye, en el capítulo vamos a ver una secuencia en el que se te ve súper feliz en un coche por Almería pero me han contado que en realidad ese momento en el rodaje no estabas siendo tan feliz, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, fue un poquito un caos porque yo tenía que hacer mi parte, que estaba feliz pero mi compañera Miriam, que era la que conducía el coche en esa escena, se había quitado las lentillas porque ya era la última escena y era el final. Entonces fue un caos porque ella no veía nada y mi compañera Carmen tuvo que ayudarla a ver y todo eso además era el atardecer, o sea, un caos. O sea, un cuadro, un cuadro absoluto. Bueno, pues nada, ya te sacarás todo el carnet y la próxima vez conduces tú. Rápidamente, Marcos, te tengo que preguntar por esa escena que ya hemos visto en varios teasers y avances de la serie en la que sales con un maravilloso traje de volantes. ¿Tú te acuerdas de cómo te sentiste en ese momento fantástico en la feria? Pues sí. Al principio me sentí como un poquito, como diría pequeño, porque al haber tanta gente ser una cosa tan grande y ser yo el foco de atención también con ese traje que destacaba, pues me sentí así un poco nervioso y todo eso. Pero ya luego pasaron las escenas y me sentí súper bien. Además del traje, era súper bonito y me sentí súper cómoda en las escenas. Y ya todo ya, lo demás fue fantasía, ¿no? Pues oye, Marcos, muchas gracias por hablar con nosotros y que este domingo no te pongas nervioso que a la gente le va a encantar el capítulo. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Adiós.